Música Bien, 8 de la mañana, 34 minutos Damaris, vamos a recordar la temperatura y la humedad en la ciudad de Nueva de Julio y alrededores 3 grados, 3 décimas, la temperatura actual con la humedad del 70% y la línea de comunicación se pueden estar comunicando al 2317-407-333 Bien, bueno, gracias por los mensajes que estamos recibiendo, después los vamos a estar contando Bueno, hoy es el día de la obstetricia y la embarazada y les contaba más temprano que hay una misa, va a haber una misa a las 7 de la tarde en la Catedral Nuevo Juliense todos invitados, precisamente para bendecir las pancitas a los embarazos, a la mamá y al bebé en gestación nos vamos a ir a hablar ahora con Andrea Castilla, integrante del STAS, del Hospital Julio de Beria de Nueva de Julio, precisamente que alguna experiencia en partos tiene desde Cadena 9, Gustavo Tinetti, Andrea, un gusto, ¿cómo estás? Hola, buenos días Gustavo, ¿todo bien? Bueno, primero felicitaciones en este día extensivo a todo el grupo de trabajo, ¿no? Sí, gracias Sí, es un día especial por el día de San Ramón Neonato por eso es el día de las obstétricas Sí, es un trabajo muy lindo a la que estudia esto le tiene que gustar realmente porque es un trabajo que tenés que contener a la paciente y bueno, traer vida al mundo es muy lindo principalmente por la madre, ¿no? que es la que pare pero es un trabajo, sí, muy lindo Andrea, en cada alumbramiento ustedes se ponen a pensar en eso después obviamente están con el proceso de parto la contención, lo que significa que la criatura naja bien después se hacen un minuto para pensar en precisamente esto que acabas de decir que son partícipe de esa maravillosa obra de Dios que es el nacimiento de cada persona Exactamente, sí ningún parto es igual ningún parto es igual y el ser del parto y traer la vida al mundo es maravilloso uno con la experiencia y los años es como que haces el parto y después comentas el parto y decir nada, de qué rápido fue porque hay pacientes que tienen unos partos más lindos otros son más largos los trabajos de parto pero bueno, siempre se trata de esperar el parto normal que es lo mejor para la madre para su hijo un parto que antes que una cesárea pero bueno, lamentablemente en este momento tenemos más cantidad de cesáreas que partos porque las pacientes ya no quieren parto pero bueno, la que tiene parto se hace parto y se espera y siempre se espera el parto ¿Por qué motivo están rehusando al hecho natural del parto? ¿Cuál es la razón, Andrea? Por experiencias por ahí de la mamá o de eso que duele mucho y está mucho tiempo y esas cosas, pero... Por temor en definitiva, por temor Por temor, por temor aparte por ahí hay gente que son chicas adolescentes con miedos entonces hay que contenerlas más bueno, pero acá se contienen y nosotros lo que queremos es que tengan su bebé por parto que es lo mejor que hay ¿Cierto? Así que bueno tenemos también la compañía de nuestro compañero que son los ginecólogos también muy importante en eso porque a veces los necesitamos a ellos también nosotros somos un equipo como necesitamos al pediatra Obviamente Así que eso también es importante el compañerismo acá tu médico de guardia que te apoya mucho también Así que sí Son muchos años yo haciendo parto y he tenido unos cuantos años niños nacidos acá ¿Cuántos años llevas en la actividad? Mira, yo acá hace 32 años que estoy y hice dos años en Carlos Casares Así que 34 años perdóname 34 años de partera pongamos 52 al año uno por semana por decir por exagerarte un poco ponerle 40 al año ¿32 años? Sí Así que impresionante He extraído algunos sí aparte yo trabajo en otros lugares así que ya he trabajado y he dejado de trabajar porque he tenido hasta cuatro trabajos así que sí unos años de experiencias tengo en partos así que y es muy lindo es lo que me gusta y me imagino elegí y me gusta sí sí Andrea estabas hablando de un equipo que en el fondo es una gran familia como parte también de un gesto de familia viene 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 a jugar viene todo eso ¿el plan CUNITA se canaliza a través de ustedes mismos o es un área distinta en el hospital? No sé nosotros lo hacemos por el plan SUMAR y después eso se lo mandan a Nación y te mandan provincia perdón mandan a provincia pero tiene que estar la embarazada controlada bien controlada con todos los controles con todo como corresponde todos los controles del embarazo y todo todo lo que tiene que ser sin obra social sin obra social la paciente que no tiene nada de obra social nosotros somos empleados públicos todo igual la que viene con obra social se atiende igual como si fuera cualquier paciente como acá con la pica la enfermera la enfermera también nosotros nos ayuda muchísimo porque a veces están en las partes nosotros trabajamos hacemos el parto con nuestra enfermera y está la pediatra o el pediatra con su enfermera obviamente bien bueno y quien va con una obra social la denuncia la pone en conocimiento del SAMO por lo que significa todo el sistema de salud ¿no? si eso mira yo te digo de verdad en esas cosas no 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 le cuento le cuento a los oyentes este tema un tema administrativo y la importancia que tiene vamos al ritmo de los yo pasé unos cuantos gobiernos también así que no es novedad para mí o sea pero creo que hemos pasado peores gobiernos que este que estamos pasando pero bueno este antes era más más triste más triste por lo menos ahora la gente viene se controla muy bien lo que tienen la embarazada que se controlan ahora se controlan bien hay en muchas salitas también muchos obstétricos que van a hacer salas en las salitas y acá en el hospital también hacen consultorio y eso es importante también este hacemos monitoreos bueno se trabaja sí cuando hay trabajo se trabaja este está Paula Rosso que es la coordinadora y viene todos los días y ella hace consultorio y este y también nos alivia ese trabajo porque coordena todo el trabajo anota las cesáreas programadas este la ligadura tubaria así que todo todo un equipo muy lindo bien este bien armadito Andrea queremos agradecerte este gesto y esta charla y la felicitación que decíamos al comienzo extensivo a todo el equipo de trabajo en este día tan importante y tan trascendente como es el día de la obstetricia y de la embarazada ¿no? hablamos de vida como lo describís vos traer la vida al mundo sí y bueno yo de paso de acá saludo a todos mis colegas este que tengan un día especial tal cual bueno que tengan un partito Carla que Carla que está de guardia hoy Carla Gallo así que puede tener un partito para completar su día que también hace unos añitos que también está hace unos años bien este sí estamos muy muy contentos del servicio está todo organizado bien organizado y acá se atiende muy bien a las pacientes y a veces tenemos respuestas de las pacientes por facebook el agradecimiento y eso y bueno eso a nosotros también nos ayuda ¿cierto? por supuesto por supuesto la atención de la paciente pero bueno bueno gracias por acordarse de nosotros porque a veces lo que es periodístico nosotros las parteras a veces somos poco reconocidas así que muchas gracias por hacer la nota es una bueno Andrea vos lo habrás visto desde los libros es una una actividad pero una de las más viejas del mundo ¿no? así que sí seguro y a partir de ahí bueno la importancia que siempre tiene una cosa lo escrito y otra cosa es la práctica no obviamente pero el escrito ayuda para ir sacando miedos y después claro sí 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 vas teniendo experiencia vas sacando los miedos el temor y sacándole los miedos a las madres también además además muchísimas gracias por el gesto y la calidez con la que nos estás contando todo lo que están realizando muy amable bueno muchas gracias al contrario